Muchas gracias. La plataforma Córdoba y Limpio, formada por 34 colectivos diferentes, fundamentalmente AMPAs, asociaciones de vecinos, consejos de distrito, la Federación de Asociaciones Vecinales, partidos políticos y grupos ecologistas, como digo, 34 grupos diferentes, hemos venido a este pleno para debatir lo que en el orden del día se trae, que es el informe sobre el impacto que tendrá en la salud de los cordobeses y las cordobesas la modificación del plan general que se está tramitando. Queda mucho recorrido todavía, tiempo habrá de manejar otros argumentos, ahora nosotras entendemos que lo procedente es hablar de este informe, que es un documento de 160 páginas, que entendemos que todo el mundo habrá leído con la misma atención que hemos leído nosotras, las miembros de la plataforma, y que en resumen, después de mucha argumentación y de muchas anotaciones bibliográficas, este informe que tendrá que ser sometido a la Junta de Andalucía, creemos que esto es importante, es un informe que obviamente está elaborado con mucho rigor. Señor Contreras, un segundo, por favor, ¿podrían los que están y las que están fuera o bajar la voz o cerrar la puerta? Molestan siempre que no se oiga el interviniente. Simplemente que bajen la voz o que cierren la puerta. Muchas gracias, señor Contreras, cuando quiera. Gracias. Decía que este informe de 160 páginas está hecho, lógicamente, con mucho rigor, porque ahora tiene que ser sometido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Después de muchos argumentos y referencias bibliográficas, como he dicho, el documento resume algo que es de sentido común, que parece que es el menos común de los sentidos. Dice que incinerar residuos supone un mayor riesgo para la salud ambiental que no hacerlo. Entendemos que es muy difícil negar esta conclusión. Incinerar residuos es un mayor riesgo que no hacerlo. Es como tener un coche con el motor en marcha. Obviamente, un coche con el motor en marcha supone un mayor riesgo para la salud que un coche con el motor parado. Pues podríamos aplicar este mismo símil a la incineración de residuos. Dice el documento que, si no se regulara la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo, se produciría un aumento de la contaminación atmosférica y un deterioro de la calidad del aire y de la salud de la población. Este documento de valoración del impacto en la salud, repito, que es lo que aquí nos trae, afirma literalmente que, considerando que la contaminación del aire constituye uno de los factores de riesgo para la población que causa 20.000 muertes prematuras anuales en el Estado español, además de provocar un aumento de las alergias y otras afecciones respiratorias, la regulación de estos usos industriales está justificada para la mejora de la salud de las personas. Lectura literal de una de las conclusiones de este informe. Muchas de las afirmaciones y muchos de los documentos esgrimidos en este informe ya los veníamos esgrimiendo Córdoba y Limpio, esta plataforma compuesta por 34 colectivos diferentes, desde mayo de 2007 y muy especialmente desde enero del 2012, cuando la plataforma reanudó las movilizaciones que nos han traído hasta aquí. Estas afirmaciones y estos argumentos de la plataforma que recoge parcialmente este documento habían sido puestos sobre la mesa de los grupos municipales y eran sobradamente conocidos por todos los grupos municipales, especialmente por el alcalde don José Antonio Nieto y por el presidente de la Gerencia de Urbanismo, que en esas fechas era el señor Martín, que hoy se sienta en este pleno. Consecuentemente, con estos argumentos, sobradamente conocidos por los firmantes del pacto por el aire limpio, conseguimos sentar en una mesa para firmar este pacto a los grupos municipales aquí presentes. ¿Y qué dice este pacto que tengo aquí y con las firmas también incluidas? En base a los argumentos expuestos en el pacto, las organizaciones políticas y agrupación de electores abajo firmantes asumimos los siguientes compromisos. Garantizar el máximo rigor en la aplicación de las competencias municipales y la legislación vigente para impedir la incineración de residuos en el horno de la cementera, considerando que esta actividad, por su potencial peligrosidad, solo puede desarrollarse alejada de las áreas urbanas. Este es el documento y estas son las firmas de concejales que hoy se sientan en este pleno y que han quebrantado el compromiso adquirido el 15 de mayo. Por favor, le pido que guarden silencio. Vaya terminando, señor Contrera. Vaya terminando, señor Contrera. Sí, sí, el 15 de mayo del año 2015. Y para terminar, puesto que se ha barajado mucho los términos valorización e incineración, rogamos la lectura del Real Decreto 7.7.3.2017, 7.7.3.2017, el apartado 5.2 del anexo 1, Real Decreto publicado en Boletín Oficial del Estado, no es un invento de la plataforma, que dice que las instalaciones para la valorización en plantas de incineración o coincineración, instalaciones para la valorización en plantas de incineración. Está claro que si se incinera y se aprovecha, si se incinera y se aprovecha la energía de los residuos, se valoriza, pero la valorización es un efecto colateral de la incineración, aprovechar los recursos... ¡Es de la RAE, campeón! Por favor... Aprovechar los recursos energéticos de un residuo incinerado se puede llamar valorizar, eso no lo hemos negado nunca, pero es incineración. Muchas gracias.